En Lausanne no solo está el Comité Olímpico. Hoy os hablaremos del fútbol club Lausanne Sport, un club suizo con sede en Lausanne, la localidad principal del Cantón Baat. Es el equipo saxese del Lausanne Sport, que fue fundado en 1896 como Montreal de Fútbol Club, y que en 2003 anunció su bancarota. Su antecesor nunca había sufrido un descenso. El Lausanne Sport fue siete veces campeón de la Liga Suiza y en nueve ocasiones, logró la Copa Suiza. Sus partidos como local, los juega en el Estadio Olympique de la Pontaise con una capacidad para 15.850 personas. El estadio también es la sede de una competición renombrada de atletismo que se celebra cada año. Los colores del Lausanne son el azul y blanco. Fundado en 1896, en 1902 empieza a participar en el Campeonato Suizo. En 1920 cambia su nombre y adopta el nombre de Lausanne Sport. Los últimos grandes éxitos de su antecesor Lausanne Sport, son las participaciones en las finales de la Copa Suiza de 1998, 1999 y 2000, de las cuales dos finales se ganaron. AIM 1998 se venció en la final al Sant Golan, y en 1999 se derrotó al Grasshoppers de Zurich. En la Copa de la UEFA del 2001, se pudo eliminar al Couric City, al Torpedo Moscú y al poderoso Ajax Amsterdam, hasta que en la tercera ronda el Nantes francés los eliminó. En la temporada 2005-06, jugó en el club Stéphane Chapuisat, uno de los mejores futbolistas suizas que ha habido. Después estuvo un tiempo como presidente de la entidad. Recientemente, en 2010, jugando en la segunda división, el Lausanne pudo llegar de nuevo a una final de la Copa Suiza, aunque la perdió claramente por 0-6 contra el Basilea. Eso le dio la clasificación para jugar en la próxima Europa League, donde pudo llegar a jugar la fase de grupos contra CSKA Moscú, US Palermo y Sparta Prague y Wesson Baren. En club alterna últimamente temporadas en la primera y segunda división suiza. El último ascenso a la máxima categoría se logró en 2017. Desde 2017 el club pertenece a la empresa Química Ineos. En la tabla de clasificación de todos los tiempos de la Liga Suiza, el Lausanne ocupa un meritorio sexto puesto. Gracias. Gracias.